Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Eh? Genial, pues vamos con vídeo de domingo. Vídeo de domingo para relajarnos, ¿vale? Para reírnos un rato y también para... Bueno, a lo mejor nos enfadamos en el proceso, evidentemente, como siempre, cuando veo cosas que se van de la injusticia, me pongo de mala hostia, y es así. Pero hoy la idea es que nos riamos un poquito, ¿vale? Nos riamos y veamos un poco cómo está el mercado del emprendimiento, ¿vale? Para eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues como ya habéis visto la miniatura, vamos a irnos a mi página de Facebook. Sí, señores, hoy vamos a hacer un vídeo un poco reaccionando a mi muro de Facebook, ¿vale? Voy a dejarlo esto aquí, porque el tema de contactos y demás no... Entonces, vamos a hacer un vídeo reaccionando hacia mi muro de Facebook, ¿vale? Entonces, vamos a ir analizando también un poquito Facebook, by the way, ¿eh? Vamos por el camino. Entonces, pues bueno, como veis, aquí tenemos las historias. Yo, este, como habéis visto la miniatura, mi muro tiene... O sea, mi Facebook tiene 5.000 amigos, ¿vale? Y 900 y pico seguidores. Entonces, no uso este... O sea, Facebook no lo uso nada más que para trabajo antes, ya ni eso, os digo la verdad. Y para... Ni para qué, ni para nada. O sea, es que no lo uso absolutamente para nada ya casi. Entonces, vamos a ver, emprendedores. Aquí, en perfil. Pregunta seria. ¿Comprarían un shampoo artesanal orgánico de un litro por 150 pesos? Joder, tío, la pregunta seria, ¿eh? ¡Qué cabrón! Vamos a ver qué contestan. Mira quién está aquí debajo. Bueno, he dicho que me quería reír, que no me quiero poner de mala hostia. Pero lo veremos también, tranquilamente, no hay problema. Bueno, vamos a ver. Haz clic en el nombre a continuación para ponerse en contacto con Mr. Diogo Melo y comenzar a ganar semanalmente. Hostias, tío. Por si ha preguntado por un gel, ¿no te está diciendo que le haga ganar dinero? Pero vamos a ver más comentarios para que veáis cómo está el spam. Bueno, vamos a ver. Sí, en la mente del diseñador Prada, sus zapatos cuestan más de 3.000 dólares, por lo que no se podrían pagar por un shampoo 50 pesos. Tío, únete a esta plataforma legítima y obtengan grandes ganancias. Pues si pone esa pregunta por un shampoo. No. Amno offering you one million dólares. Esto en inglés ahora. Si resuelve algún problema o necesidad, es muy probable que funcione. Puede funcionar con algo de posicionamiento. ¿Qué es esto, tío, de posicionamiento? Amno offering, nada. Necesito un préstamo urgente y serio. Contácteme. Necesita un préstamo. Mira, este ofrece préstamos. Jessica Val... ¿Cuánto te cuesta producirlo? ¿Has ganado hasta 200 diarios en la aplicación? Ta, 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 ta. Ganadora. ¿Esto qué es? ¿Qué aplicación será? Yo ni quiero ni entrar. Pero es que, madre mía. ¿La inversión binaria es la forma más sencilla? Haz clic en el nombre. Bueno, ya estáis viendo. O sea, hay un cacao, tío. El Facebook, el Facebook, le llamamos ahora Facebook. Esto se ha vuelto... El Chocho la Bernarda, tío. El Facebook. Vamos a seguir. Por fin ha llegado el día de tanto esperaba. Aprovecha esta oportunidad. Tata mal por culo. Aprovechar. Vamos a ver. Este son gente vietnamita que anuncian pescaos. María José, emprendedores en España. ¿Quién falta por recibir el link para saber cómo ganar dinero con cannabis medicinal legal? Aún no somos de la clase media. Dinero, cannabis. El boom del cannabis me vinizan. ¿Qué es esto, tío? En serio. Vamos a ver más comentarios. A ver aquí. ¿Quién falta por recibir el link? Aquí, 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 aquí. Esto lo ha puesto ya mismo. Mira. Para crear comentarios. Yo. Aquí. Venga yo. Me interesa. Buenos días. Esto, tío. Es una. Más esto, gente que... Esto es, a ver. Bec, va. Indonesia. Bueno, gente. Amigos, ¿no? Tengo yo por aquí. A ver quién me escribe. A ver, me están escribiendo. Vamos a seguir. No polis al web. Joder. Bueno, a ver. Ex Dropship. Ex Topship. Print on demand. Bueno, este es Print. Este es un comercial. Este es de la promoción, ¿no? Sí, esponsorizado. Una publicidad. Llevan dos. Llevan dos a lo que hemos bajado. Nada. Otro amigo. Otro amigo. Amiga. Vamos a ver. Amiga. Amiga. Aquí estáis viendo el Facebook mío. ¡Anda! Mira quién tenemos aquí. Vamos a darle el play a este. Simplificar tu proceso. Es justamente lo que te da. Hostias, mira. Vamos a escucharle. ¿Qué has acabado por acá? Está en campaña. Y realmente hay tan pocas personas que digan que su emprendimiento fue un éxito. Mi nombre es Bruno Sanders y llevo los últimos dos años de mi vida dedicándome a enseñar a personas de alrededor del mundo a cómo crear sus negocios online y cómo hacerlos crecer. Y me ha obsesionado muchísimo con la idea de cómo poder simplificar el proceso de aprendizaje al máximo para conseguir resultados en el menor tiempo posible. Y por eso desde entonces no hemos parado a aparecer en prensa por todos lados. Y cuando la gente me pregunta o en entrevistas me dicen Oye, Bruno, ¿tú cuál crees que es el problema? En mi opinión está muy claro y es que la gente no tiene un camino definido que seguir. Realmente estamos tan rodeados de información que esta sobresaturación nos bloquea. No sabemos a quién debemos escuchar o qué es lo correcto hacer. ¿Cuáles son los mejores pasos para emprender? ¡Ey, a ver qué sale aquí en Emprendedores Online! Yo estoy aquí ya curioso. Emprendedor Online. Que lo ha puesto en la búsqueda de YouTube. A ver qué me sale a mí. Emprendedor Online. Vamos a ver. Emprendedor Online. A ver qué sale. Ponía GTA, ¿eh? Vamos a ver qué sale por aquí. Emprendedor. Emprenda aprendiendo. Vamos a ver qué más sale. Gastemos pasta. Vendedores de humo. Mira, aquí salgo mingo. Esto nueve meses. ¿Quién más sale por aquí? Anda, mira, sale la Yudil Catalá por aquí. ¿Esta quién es? Lucio Digital. ¡Uf! Mira, aquí está el David Cantone, ¿eh? Este tío, hace tres años. Yudil Catalá, Yudil Catalá. Debate con Diego Uzari. Crecetuve. Crecetuve gratis. ¡Qué bueno cuando lo vi ayer! Me cago en la leche. Si no, volviendo el curso otra vez. En fin, bueno, a ver. Ay, casi nadie lo conoce. Víctor. Bueno, no salgo. No salgo yo porque no tengo nada de esto. Yo, emprendedor online, tenía que haberlo puesto. Voy a ponerlo. Gracias, Bruno. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. O hacer aquello que quieres conseguir. Yo, si aceptas mi consejo, te sugiero que sobre todo busques a alguien que entienda muy bien el momento en el que estás ahora y te sepa dar un punto de vista algo distinto Estos vídeos, esto es claro, Bruno, tío, que te hace falta un director de orquesta para el tema de los vídeos y tal, porque este tipo de planos, además, estás en un plano casi americano, te digo, ¿vale? Queda súper raro, te digo la verdad. O sea, ya te lo digo como consejo. Muy raro este plan americano. Este plan americano solo se usa la película de los vaqueros para que se le vean las pistolas a la gente, ¿no? Ese era el motivo. Y estás en desenfoque todo continuamente. Si es un plano estático, que no vas a caminar, no vas a caminar hacia atrás ni hacia adelante ni hacia los lados. Eso, la cámara va en tipo de balombro, da lo mismo. Y puedes estar con un focus manual a tu cara, a tu persona directamente, con una lente de 50 milímetros, con bastante campo de profundidad, puedes tenerte totalmente enfocado y todo el fondo desenfocado. Pero de esta manera, con automático... Ah, y hacia ese punto. Hacia ese objetivo. En automático, ¿sabes lo que pasa? Que como hay variaciones de luz que estás en el exterior, el obturador, cuando está en automático, por los cambios de las nubes, se mueven o lo que sea, es cuando le hace hacer así a la esta, entonces te vas de foco. O también cuando te mueves un poquito, hace así, no se puede estar en automático. Eso no es profesional, Bruno, ya te lo digo. Mándame un mensaje, pídeme consejos, que esto los daré sin ningún tipo de problema. Yo sé, estuvo buscando, creo que un director de tal, estuve a punto de mandarle mi currícula. Y esto es justamente lo que yo personalmente vengo haciendo todo este tiempo. Mira, mira, otra vez. Soy dueño de una de las agencias de marketing digital más reconocidas en Barcelona, gestiono y dirijo múltiples proyectos de e-commerce y, como te digo, llevo mucho tiempo ayudando a nuevos emprendedores a empezar con sus proyectos. Y es por eso que este año, 2021, he decidido crear un taller online totalmente gratuito donde te enseño a cómo empezar a emprender creando tu primer proyecto de e-commerce y te diré los pasos que yo daría si estuviera en tu lugar, si me encontraría justamente ahí, si tuviera que empezar desde cero. Haz clic aquí debajo porque realmente este taller puedes acceder a él sin ni siquiera tenerte que mover del sofá de tu casa. Haz clic y nos vemos dentro. Bueno, ya está. Ya está, ya hemos visto ahí, bueno, aquí más, más, mira, aquí podéis ver también chicas vietnamitas, mujeres vietnamitas, ¿no? Y hombres también, ¿vale? Hay de todo. Vamos a ver qué más va. Vale, más. Alibaba, Unicef, ellos tienen Unicef también, emprendedores, parece que aún funciona el mercadeo en red con productos físicos de consumo masivo. ¿Ustedes qué dicen? Puf, fia, aquí 43 comentarios, que no tienen ilusión de alcanzar algunas metas en el ámbito personal, está todo lleno, está todo contaminado. Te digo la verdad. Mira, si abrimos los comentarios, joder, gollo, aquí no. Si abrimos los comentarios, verás. Fernando, conexión, aquí, o sea, se llena de spam todo automáticamente. Amway, mira, MyShop, aquí, gente que está en Amway, gente que, o sea, alguien que quiera ganar 600 dólares, platatatatata, o sea, se llena todo, es, este mercado online es horrible, es por eso que hemos abierto Tokwik, porque en Tokwik no va a haber nada de esta mierda, no va a haber spam, el momento de que la gente meta spam de este tipo de, oye, esto, oye lo otro, va a tomar por el culo, vamos a mantener una plataforma limpia, clara, y sobre todo con contenido de valor para, para emprendedores, esto es así, nada de esto, nada de te envío aquí, esto, de estos rollos, esto es un rollo, en fin, a ver, pescadito que venden, hay aquí sugerencias de amigos, ¿no?, una gente que a lo mejor conoces, Buddy Boss, con el Buddy Boss, tío, este me tiene, ya están los huevos el Buddy Boss, también están de campaña, emprendedores y nuevos empresarios, estoy creando un grupo de WhatsApp para enseñar marketing digital en un curso 100% gratuito, más información, escribe yo, ¿sabes? Entonces, pues yo, 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 ¿sabes? Mira, verás, otra vez que le he dado ahí, me cago en, yo lo uso Facebook, tío, es que me repatea, 118 comentarios, o al loro, 118 comentarios, que me interesa, que me interesa, allá voy a poner, es que, tío, es que, qué, 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 qué voy a poner lo mismo, ¿te interesa un curso de copywriting? Mira, vamos a hacer, vamos a hacerlo así en directo aquí ahora, vamos a abrir una, una, una pestaña nueva con, en el grupo, voy a bajar de Tokwik, esto es analizando el Facebook para que veáis, yo estoy metido en muchísimos grupos de emprendimiento y de historias, eh, mira, curso Community Manager, evaluación de gestión, vamos a ver, vamos a buscar, vamos a ver, vamos a ver, esta me gusta, Kevin, hola gente, para el tema de tal, vamos a ver, esto, de momento, los usuarios que no tienen foto están, se quedan, pero el mes que viene será un comunicado, todo aquel que no tenga foto de perfil, será automática, automáticamente eliminado y tendrán una semana para, para, para poder corregir, subir la foto, si no, hasta luego, Community Manager, Community Manager, donde está el primer curso, bueno, aquí, mira, este, lo que voy a hacer es, por Paula, elementos básicos para escribir mejor, vale, que es copywriting, tatatata, mira, lo que voy a hacer es, va a ser, un pantallazo, aquí, tal cual, así, vale, así, lo voy a quitar así, tal cual, vale, lo voy a copiar así, lo voy a guardar en el escritorio, este pantallazo, y después, voy a poner aquí, voy a copiar esto que veáis, a ver, a ver, a ver, tanta gente me llega de, de aquí, solo se lo hace yo mucho, en grupos, aquí, mira, vamos a poner en mayúscula todo, curso de copy, de copywriting, el actuito, 100%, vamos a poner de 100%, si te interesa, solo tienes que entrar, vamos a poner, solo tienes que entrar, en topwit, topwit.com, vamos a dejar eso así, vale, pero más que así, vamos a coger la URL, vale, el este, con todo el código completo, para que se le convierta esto así, pum, verás, ya le salimos, eso es, curso de copywriting completo, pero esto la vamos a quitar, vamos a dejarla ahí, lo que vamos a añadir es la foto que hemos cogido antes, a ver cómo se vería en el desktop, tengo fotos para morir, que barbaridad, aquí, esta de aquí, la vamos a meter ahí, perfecto, mira, negocios y oportunidades, copywriting, cinco elementos básicos para escribir mejor, curso de copywriting, si te interesa, solo tienes, aquí, vamos a dejar un espacio ahí también, vale, solo tienes que entrar, en, y aquí este, bueno, vamos a poner así, vale, y aquí vamos, mira, vamos a poner así, plazas ilimitadas, yo no me muevo por Facebook mucho, ni promociono topwit por Facebook, como estoy haciendo ahora, posteando, vale, entonces, esto después se puede compartir en muchísimos más grupos, creo que se puede hacer del tirón por ahí, no me acuerdo si por aquí, o por donde, share link, share link, no, no, bueno, es igual, ahí está, a ver qué pasa, vamos a continuar con esto, estoy buscando, a ver, estoy creando un grupo de WhatsApp para enseñar marketing digital, este es el que ya salieron, bueno, comentarios, curso gratuito, tal, 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 y luego ponen más historias, mira, tenía que haber copiado a lo mejor, a ver esto de aquí, mira, todavía lo tengo por aquí el este, entonces lo podemos editar, ¿no? a ver, para editar, pues, lo vamos a poner por aquí, mira, ahí, ya está, aquí queda más bonito, ¿no? aquí el, para subir el CTR, ¿no? son historias de estas, vamos a ver, mira, estos son amigos que viven en un barco, tío, viven en un barco como Tamayo y viajan alrededor del mundo en este barco, son uno del productor musical y ellas cantan, a strong person doesn't seek revenge, they move on and let karma do the dirty job, ese está bien, hombre, que las personas, las fuertes, las personas fuertes, no buscan, no buscan por una, por una venganza, lo que hacen es seguir hacia adelante y dejar que el karma haga el trabajo sucio, ¿no? básicamente, si tienes alguna idea de negocio o emprendimiento sólido, tienes un negocio formal o idea de emprendimiento, busco socio o donde invertir, multinevel, no, forex, no, escríbeme y con gusto leeré tu propuesta, joder, mira, eh, Susan de la Garza, esto ya sé de que va luego después el rollo este, vamos a ver más, propel el ads, ¿eh? no es gran negocio, pero si gustas apoyarme a saber qué es esto, si usas internet, telefonía, no, 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 dejarás de pagar alguna vez por este servicio, imagina obtener ganancias por rentas mensuales, es que cada rollo por ahí, tío, que es que, qué miedo, tío, a ver, escuelalíderes.info, habilidades rentales, escuelalíderes, economía, tu semilla eterna y oeternal seeds, comunita de ayuda mutua, propel el ads, a ver aquí, estos, ¿quién son? este es un español, ¿eh? que está aquí en Vietnam, Alberto, Alberto Prieto, mírale, ¿eh? ¿cómo está el tío ahí? ojalá, el mismo fiestero, ¿eh? bueno, más amigos, Alexander Romero, E-Q-B-N vamos a ver, aquí, necesito 30 links, solo página, solo página de Facebook, gente seria enlace en el primer comentario, que necesita, ¿cuánto? 300 links, ¿eh? qué pasada, tío, 300 links, ¿para qué? vamos a ver, ¿qué es esto, tío? no entiendo, 300 links, página de Facebook, madre mía, que esto, vas a ver, tío, es que cada cosa, vamos a ver, One World Record, Car Jump, hostias, tío, y no le sacan la cara al piloto, ¿por qué? no, no, no me mola, aquí, apoyo entre emprendedores, me sumo a la causa, esto me hace mucha gracia, me sumo a la causa, apoyo emprendedor, vamos a apoyarnos, sigue y te sigo, si todos nos apoyamos, todos podemos llegar a aumentar, y triplicar nuestros seguidores en redes sociales, pero si luego lo importante es el engagement, no los seguidores, que yo tengo 6.000 seguidores, y lo dije ayer, y el canal está facturando ya 600 y pico dólares, tío, este mes llega a los 1.000 dólares, yo creo, o sea, no te hace falta tener millones de seguidores, lo que tiene que haber es un buen engagement, y que la gente vea los vídeos, y que compartan, y todo esto, tío, WeWork, estos son co-working spaces, co-working spaces en que se van a ir a la mierda, porque ya es tu, trabajo online, emprendedores mayoristas, al por mayor y al por menor, ¿quién hace envíos a Santiago de Chile? Muchas gracias, bueno, pues aquí, esto estaría muy bien también, que lo incorporamos en Tokwui, para el tema de emprendedores, que la gente se colabore, ¿no? Crear, a mí eso me ocurrió, también lo tengo, tengo varias ideas todavía por ahí aparcadas, que seguramente en un futuro, las pondremos en marcha, pero el tema de envíos, es algo que a mí, entre, bueno, no voy a comentarla, que seguro que luego me queréis copiar, cabrones, nada, a ver, hola, emprendedores con actitud positiva, busco socios, jóvenes, adultos, quisiera tener tu propio negocio, info tal, deja aquí, deje de ser una estafa, y una sea esta gente 100% legítima, madre tía, esta sabe, unos, ¿quién sabe tío? A ver, marketing de afiliados, puf, marketing de afiliados tío, mi nombre es Romelia, tengo 20 años, soy de México, me gusta emprender, y hoy les quiero compartir, cómo empecé este proyecto, de afiliados, pues que eso es otra afiliada, mira apartamentos en Vietnam tío, who want to be my roommate, mira, hello new place, mira tío, qué sitio más majete, están aquí una habitación para vivir con la vela fan esta, tío bien, está muy bien, ya os lo he dicho, esto es una empresa vietnamita, del joker videos, when the nice guy lose, a ver, otra foto de otra chica, emprendedores de red, solicito personal para trabajar en atención al cliente, de pago mensual de 1.150, ¿qué? de 1.150.000, serán de pesos, dependiendo de su desempleo, serán de pesos de colombianos, algo de esto, imagínate, aquí la peña, mira American Studio, esto es un colegio de aquí, ah, el colegio de este tío, qué pasada, ya lo han abierto, muy bien, muy bien, genial, emprendedores, si nos seguimos entre todos, si nos colaboramos, mejoraremos más nuestro emprendimiento, claro, Instagram, multitorres, para que la sigas allá por Instagram, ¿no? Claro, alguien quiere, y aquí ya empiezan, alguien quiere ganar esto, lo otro, patatín, patatán, modelos y manitas, Alex, otra tía, ahí y tal, Bitcoin, I want to sell bitcoins in the month of, ¿cuántes? esto es un ruso aquí, en donde estoy yo viviendo, está bien, International Business Management Institute, ¿verdad? Más pescados, más amigas que me dicen que me interesan, compra y venta en Perú, bueno, ya estáis viendo, ¿no? El tema de, qué movida, ¿eh, tío? ¿Cómo está esto de, cómo está el patio aquí en mi Facebook, ¿eh? Otro día veremos el Instagram, y así iremos viendo, mira a este tipo ahí, aquí me estoy ajo las almohadas, qué barbaridad, vamos a ver, pues nada, no lo hemos, esta vez no ha habido mucho interesante, otras veces sí que digo, hostias, mira, esto es un barquito, otras veces salen, mira, compañeros currando, tío, vaya manera de currar, qué cabrones aquí, con sus sillicas ahí fuera, con la pantallica, bueno, bueno, ¿vale? Muy bien, Shanshan, 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 bueno, aquí estáis viendo, ¿esto qué es? World Food Prom, tío, que tengan que hacer policía esta gente, tío, esto es una pena, en fin, ya la vemos, life becomes better when you stay away from people who don't value, pues por supuesto, que la vida se hace mejor cuando estás lejos de la gente que no te valora, tío, vamos, en fin, esto está muy de moda, fotitos en el gym y todo esto, yo voy a contar, tío, está lleno todo esto de, mira este, este, yo haciendo trekking, vale, genial, trekking, mañana me voy a hacer un trekking muy chulo, mañana lunes, a mil y pico de metros, a ver qué tal, bueno, parece que aquí ha llegado al fin el Facebook, mira, ya sé que ya está pillado, vale, hasta Facebook falla, eso está muy bien que falle, me alegro, cuanto más falle mejor, mira, multigoyo, así que nada, aquí lo dejamos, este vídeo más que nada, sigue de relax, de ver lo que hay por las redes, en mi red, precisamente, que tengo tantos amigos y tantas historias, estoy metiendo tantos sitios de emprendimiento, y también para animaros, animaros que os vayáis a Toku, vale, que es todo gratuito, que tenemos membresías, pero es para promocionar, o membresías súper baratas, que la academia de Toku va a abrir dentro de poco, vale, vamos, tenemos ya formadores subiendo cursos, cursos que van a ser gratuitos, habrá cursos de pago, pero van a tener que ser por cojones mentorizados, no voy a aceptar ni un solo curso de pago, que lo suban y no esté el formador con los alumnos, entonces va a haber un control súper riguroso con eso, yo no sé cuánta gente voy a conseguir, vale, pero la gente está interesada, porque sabe que aquí la peña va a venir, y yo estoy seguro que van a venir a la academia, porque los que me conocen ya sabéis por qué, yo no me ando con gilipolleces, y no me caso ni con mi puta madre, entonces van a haber cursos de calidad, van a haber los que sean de pago, estarán mentorizados, seguidos por un tutor, etc, etc, así que nada, no me enrollo más chicos, pasar un buen domingo, si os gusta mi muro, si queréis que hagamos otro tipo de redes sociales mías, como Instagram, o otros sitios, o hacemos otro domingo de Facebook, viendo más historias, sin ningún problema, un día haré uno, hablando específicamente, específicamente de Toku, vale, que explicar bien todas las funciones, y como podéis aprovecharlo, de todos modos, en la semana, hace un par de semanas, abrimos una sección, de atención al emprendedor, gratuita, asesoramiento, donde si necesites ayuda, como el que me ha escrito el email, del otro día, podéis ir a asesoraros, y bueno, informaros, y a intentaros ayudar, en la mejor manera posible, porque Toku, lo que quieres, que tus negocios, y que tu empresa te vaya bien, y que tu entendimiento te vaya bien, vale, y que tengas futuro, y así, así que nada, pasar buen domingo, un abrazo muy grande, este vídeo ha sido de Relax, ya lo habéis visto, Relax, comentando, mirando y tal, voy a haberlo hecho en directo, a lo mejor si me lo queréis lo hago, haré un directo de estos, y así podemos contestar a preguntas, historias, y en este, así que nada, un abrazo muy grande, y nos vemos, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!